Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enojita sin nada Qué te tienes que decir Qué rica me ranteó Los sentimientos no tengo fuerte Vivimos en ti, no soy, si te digo no soy Estás seguro y vibra en el país Tú no podés, déjame No pégate a la pared Pa' darte, siento muy que no te voy Me pégate a la pared Qué rica no me voy a ir solamente Tú no me voy a parte, por eso no pégate No pégate a la pared Pa' darte Lluvia Tus besos fríos, man, como la lluvia Bajo tu agua cero, sigo esperando Lluvia Lluvia Tus besos fríos, man, como la lluvia Bajo tu agua cero, sigo esperando Lluvia Pero dices que no eres así En la misma cama Por más que peleamos Siempre terminamos haciendo el amor Todo el que se meta pa' hacernos daño Pa' tener que vernos pasarlo Nena Nena Ya sé tu sistema Me peleas por el día y por la noche le llegas Fue en la cama la primera cita Dije ojalá esto se repita Me gustó como montarte a ser mi pita Te firmé por vida, eres mi altita Por más que peleamos Siempre terminamos haciendo el amor Todo el que se meta pa' hacernos daño Pa' tener que vernos pasarlos años Ey Una pelea de la autología Sentimientos escondidos Eres más linda de lo que imaginé Nunca piso estar contigo Pero aquí te tengo como te soñé Bueno, esto fue lo que salió No sé qué sucedió Yo que te conozco desde siempre Siento que algo cambió Porque ahora te veo diferente Que ironía Que fue que te cuidamos mía Al que le pedías compañía Pero lo que no sabía es que tenía Sentimientos escondidos Eres mucho más Tengo que imaginé Prepárate bebé Porque hoy yo quiero comerte toda Verte en las a medias Yo te beso toda Quédate conmigo Y les pincheo a toda Bebé tú me deseas Donde te es tu cara Te miraste a los ojos Pa' que te besara Tú me dejaste tus labios Pa' que me enamorara No pienso en el que dirá Eres mi colombiana Y yo soy tu niquillada Yo siempre estoy pensándote Vida Pero si no presionas la vida Yo te lo aporto Baby yo te muerdi Yo te lo aporto Es que yo me pude Yo le pinche guato Y la ignoró esto Aquí yo solo Solo Aquí en mi pistola Saludos pa' Chile Y cato mi flight Chara pa' los tángeles Todo el mundo Los tígeres grandes Chara pa' los guachos Cuidado que escuchan mi música Eso son mis ángeles No hace mi nombre No lo menciono Mueve si habla de mí Es una de tus canciones Tú no eres trap Tú no eres trap La bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan Solo Dios sabe el misterio No 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 Tú te negabas, yo te insistía Entra no es noche y sale no es día Tú eres mía por las veces que yo quiera Chiquito no se ponga, tú lo niegas Chiquito no va a tomar, no sobran Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Suena mi canción y me pongo bien santa Mala y quiero ver Está bajo sin miedo Con mis bandida es que pa' luego es tarde A ti que ves que cabrona Oye, está soltera y quiere rosé Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga a las diez Fuiste una Rolly Me di cuenta tarde Fuiste una niña Y una cobardía Pero lo que tú sentías Si mi tu vida es monotón Let's go, baby Este es el remix G1 Fuiste una Rolly Me di cuenta tarde Deja que fluya, bebé Saca de tu mente lo que quieras hacer Mira más A mí te caes No puedes olvidar Desde aquella vez Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Sombra no hay Toda la semana pa' tomarnos lo hay ¡Suscríbete al canal!